... ... ... ... ... ... ... hay dos numerillos juntos ahí ¡Ale! ¡Garmin! ¡Garmin! ¡Mueve la sección! ¡Agarre y paz! ¡Agarre y paz! ¡Agarre y paz! ¡Tinco! 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 ¡Fuiz! ¡Fuiz! ¡Lé! ¡Lánzale! ¡Lánzale! ¡Marca! 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 ¡Arlomerando! ¡Withen a dormir! Mal Kryb stellen Cada uno de los drogas ¡Marca! ¡Aleta! ¡Quinta por acá atrás!